Hola, soy Joaquín Walker, soy director ejecutivo de la ONG Elige Educar, un proyecto que se dedica a promover el valor de los profesores y a mostrarle a todo el país, Chile, la importancia de los docentes. Y es por eso, por nuestro interés en la valoración social de los profesores, que estamos acá en el Global Teacher Prize Internacional, y es la razón también por la cual hacemos un premio local en Chile, en el que premiamos a los profesores. ¿Y por qué lo hacemos? Por dos razones. Que imagino que también merecen ser consideradas en Brasil. Una, porque los profesores en Chile merecen ser premiados, merecen un reconocimiento y no me cabe duda que en Brasil también hay miles de profesores que también merecen un reconocimiento y que como sociedad no siempre lo estamos haciendo. Y en segundo lugar, porque sabemos con mucha evidencia que los países que reconocen a sus profesores, que valoran a sus profesores, son países exitosos en su sistema educacional, porque son países que tratan bien a sus profesores. Y los profesores son, sin lugar a dudas, el factor que más incide en la mejora dentro de las escuelas. Por lo tanto, tenemos el deber moral de reconocerlos. Tenemos el deber moral de premiarlos. Y por eso nosotros nos sumamos a esta causa en Chile y es que invitamos también a todos los países y esperamos que Brasil siga haciendo estos gestos de reconocimiento porque esto le hace bien a los profesores, pero le hace bien también al sistema educacional, le hace bien a los estudiantes. Nosotros creemos que este proceso de reconocimiento a los profesores no consta solo en entregar un premio, sino que el hecho de que un profesor reciba una nominación, reciba una invitación a postular, ya es un premio. Por lo tanto, nosotros primero invitamos a toda la sociedad masivamente a nominar a sus profesores. ¿Quién fueron esos profesores que más los marcaron y por qué? Y eso es muy emocionante porque los profesores de Chile reciben de pronto un correo que dice hola, tu estudiante o tu director o tu colega te ha nominado a este premio. Y eso ya es una alegría, eso ya es un reconocimiento y nos parece muy importante entonces masificar ese proceso de nominaciones. Y así estamos en Chile en un proceso que dura cuatro meses, que consiste en una etapa de nominaciones, otra de selección de cinco finalistas y finalmente una ceremonia de premiación que también como acá es con una alfombra roja, de gala, con gente muy importante y reconocida para que así mostremos como país que estamos interesados en reconocer a los profesores y que sabemos la importancia que tienen y que merecen este tipo de espacios.